¿Qué es la tristeza de despedir al que ha sido el mejor alcalde de Segovia? En estos años, y desde luego especialmente duro ha sido esa decisión de tener que revocar la delegación o cesar, como quieran decirlo, al concejal de Deportes, Javier Herrán. El que yo diga lo que a mí me parece más adecuado en beneficio del equipo de gobierno no significa que él tenga la misma visión. Yo estoy pensando en cómo funcionaría mejor el equipo de gobierno, la corporación municipal y cómo facilitaría la gobernabilidad de la ciudad. Estoy pensando en el interés general y él está pensando en otra cosa. En relación con lo de pedir que los ciudadanos voten a través online, en cada propuesta que vaya al pleno, pues lo que yo tengo que decir es que la responsabilidad sobre las decisiones o sobre lo que el concejal Javier Herrán vote en cada pleno de la corporación municipal es de él. Ayer se me acercaba un señor y decía, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Que yo he votado seis veces para aprobar esta mañana con seis carnes de identidad, números de carnes de identidad diferentes, por supuesto falsos y me los ha admitido todos. O está preparando un sistema que garantice esto o esto no significa nada. Es decir, lo que está claro es que Javier Herrán y todos los miembros de la corporación municipal en una candidatura u otra han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos con todas las garantías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico. Ellos sí que están elegidos y las decisiones que tomen en los plenos municipales de ellas han de responder. En el grupo socialista hay personas afiliadas al Partido Socialista y personas independientes con absoluta normalidad. Así ha sido y va a seguir siendo en el futuro. En principio, no. Vamos a ver cómo actúa en los plenos municipales en cuanto a la disciplina de grupo. No vamos a expulsar a nadie porque sí. Haga las declaraciones que haga. Vamos a ver cómo responde a su compromiso con el grupo. No me voy a dedicar a contestar. ¿Qué pactos? Hay un equipo de gobierno que estaba encabezado por Pedro Aragüetes cuando yo tomo posesión como alcaldesa. Sigue la dinámica normal de trabajo dentro del equipo de gobierno, que es una dinámica de trabajo basada en la ley de las mayorías, como sucede en todos los órganos democráticos de este país. No del individualismo ultranza. Cuando de doce personas de un equipo de gobierno, once están de acuerdo en un aspecto con la alcaldesa al frente y hay una persona, un miembro del equipo que discrepa, ¿qué se hace? Pregunta de libro. Lo que impone el criterio de una sola persona o lo que está defendiendo la mayoría. ¡Gracias!